Recordemos que Warpless es básicamente acabarse todo el juego. Acabarse todo el juego sin saltarse ninguno de los mundos y vemos que ambos chicos han dado inicio con la carrera. Y bueno, en el primer mundo no hay aquí mucho que mencionar y es este más que nada, bueno, en el primer nivel no hay aquí mucho que podamos mencionar al respecto, simplemente es este ir adelante y todo va a estar listo. Aquí con los chicos, bueno, Nyamec inició su timer un poquito tarde, así que más o menos traté de sincronizar, bueno, esto no sé cómo va a afectar en la improvisación. Permítame, entonces que ando haciendo también el setup en el stream en inglés, así que son más cosas que tengo que hacer. Y ahorita en el 1-3 nos recuperamos y ya puedo comentar que está pasando una gran disculpa por esto. Ok, más o menos los llegué a sincronizar de forma en la que pudiéramos bien ver de qué va a ir este asunto. Así que pues bueno, ya es momento de regresarnos a... A ver por qué tengo que hacer con el sonido, ok, listo. Ahora regresamos, ahora sí, a lo que nos importa que es el match en esta ocasión. Vemos que Super Sonic prefirió ir desde un inicio... Bueno, desde un inicio prefirió obtener los power-ups. Regularmente él va por el primer power-up en el mundo 1-3 y en el panel 1-4 por el que le hace falta. Vemos que Nyamec, pues bueno, ya está en el cuarto nivel y... Ha recibido desafortunadamente daño y ve que al haber perdido el champiñón, Bowser decidió hacer troll con él. Y ha optado por, bueno, quitarle una vida y pues como los castillos no tienen... No tienen puntos en donde se pueda hacer el... Donde pueda haber como un checkpoint, pues tiene que empezar de cero cuando muere. Vemos que tratando de agarrar el champiñón llegó a perder otra vida. Esto en definitiva le está dejando la delantera a Super Sonic. ¡Nos vemos! Y bueno, ahora perdón, una disculpa No es fácil estar Seteando dos streams y comentar Al mismo tiempo Bueno, pues en este caso Lo que está pasando Aquí es que Bueno, ahora Niamec Pues está yendo un poquito lento Ha tenido unos cuantos detalles Al momento de progresar en el juego Llegó a tener Dos muertes en el nivel 1-4 Dándole una gran ventaja A Super Sonic de casi un nivel Mientras tanto Sonic está Yendo por algo de pescado frito Y nadando en el primer nivel de agua Que es el nivel 2-2 Y pues en este nivel Bueno, en este nivel Este nivel lo que tiene Es que, bueno El nivel de agua Pues bueno, son dos Vamos a estar viendo otro en el nivel 7-2 Perdón, se ando un poquito desorientado Aquí el detalle Con los niveles de agua es que, bueno Nos podemos mover a la libertad en cualquier parte de la pantalla Pero el problema general Que aquí existe Es el hecho de que Algunos enemigos La posición de algunos enemigos Puede ser algo troll Y esto lo que provocaría Sería El hecho de que Al tratar de pasar con ellos Sin tener la flor de fuego Nos va a llegar a alentar demasiado Como acabamos de ver con Niamec En el caso de Super Sonic Como él tenía la flor de fuego Pues esto fue un poquito Más sencillo Para él No ha tenido hasta ahora Ningún problema en la ejecución Sobre todo la cantidad de enemigos En el 2-2 Es lo que hace que Esto pueda llegar a ser Demasiado lento Y ahora Pues ahora Es el turno de Disfrutar del tercer mundo Ya es el primer mundo de noche Mientras que ahora Bueno, por parte de Super Sonic En el mundo 3 Nivel 1 Mientras que Niamec Ahora pues Va a tener que lidiar con los Chipchips Voladores del nivel 2-3 Que a veces pueden ser algo troll Algo que me inquieta un poco Es el hecho de que Niamec No está Tratando de ir ahorita Por ítems Aunque bueno También es un poquito Ritigoso ir por ítems En este nivel Por ir por power-ups Por lo mismo De que los Chipchips Lleguen a ser un poco trolls Y ahora iniciamos Con el nivel 3-2 Por parte de Super Sonic Mientras que Ahora Niamec Va a Arreglárselas En el segundo castillo Siendo que ahora Aproximadamente Lleva Un nivel y medio De diferencia Super Sonic Manteniendo la delantera Y vemos que Niamec No logró Llegar Correctamente A la plataforma Perdiendo la última vida Que le quedaba Esto es directamente Un game over Aquí debería usar El código de Continuous Para empezar De cero Mientras tanto Super Sonic Ahora está En el nivel 3-3 Un nivel Otra vez En donde hay plataformas Como en el 1-3 Solo que es de noche Y más adelante Vamos a estar viendo Otra versión De este nivel Bueno Ahora parece que Bueno Mientras Mimec Está Ok Está tratando de ir Por un power-up Como que le está fallando Un poco el cálculo Para golpear El bloque Donde está el champiñón Esto pues bueno Ahora Super Sonic Ya está en el último Castillo del mundo 3 Es casi Es como un mundo Y tres niveles De diferencia Lo que llevan los dos Bueno Un mundo y medio Vamos a poner Vemos que Falló Super Sonic En poder dar El conteo necesario Que necesitaba Para poder Bueno El conteo necesario De las balas De los bordes de fuego Que él tenía que arrojar La Bowser Para que este desapareciera Así que ha perdido 2.5 segundos Por la animación Del puente Cayendo Y pues también Va observiéndose A la lap Vemos ahora más Flashbacks Del Any% Y es que Entramos en el mundo 4 Un nivel Nada más Tienes que Pisarle el B Correr rápido Básicamente Pica todos los botones Hasta que te dejen ir Mientras tanto Niamek Se va a quedar Con ganas De pescado frito Porque está En el mundo 2 Nivel 2 Y no tiene La flor de fuego Esto lo está Ralentizando un poco Está prefiriendo Moverse safe Ya que Hay algunas combinaciones De chip chips En pantalla Que quizá No son las mejores Y obviamente Pues le hacen Perder algo de tiempo Vemos ahora que Super Sonic Irá al infame 4.2 Un nivel Algo detestado Por Speedrunner Sobre todo En la categoría Del Any% Aquí muchos Estamos acostumbrados A que De aquí Nos vamos a ir Al mundo 8 Pero como es Warpless Es decir Vamos a pasar el juego Sin ningún Sin ningún Sin ningún warp Sin saltar En ningún mundo Pues bueno Vamos por el camino Regular Que quizá Muchas de las Muchas personas Presentes O viendo este encuentro No lo habrán visto Alguna vez Porque Desaltarse Todos los mundos Vemos que Al final del 2-2 Para Niamek Llegó a perder Algo de tiempo Ya que Terminó con el timer En uno de los números Que nos llega a dar Fuegos artificiales Y pues bueno Esto también Nos consume algo De tiempo Me pareció Que terminó Un 3 Así que Todos los juegos Artificiales Mientras tanto Super Sonic Se vuelve a regresar A las plataformas En el aire En tercer nivel Del cuarto mundo Y ahora Niamek Va a tener Su revancha En el segundo mundo Va bien De momento De En cuanto a la ruta Bueno Quizá habla un poquito Temprano En cuanto a sus movimientos Porque Mientras trataba De evitar Una de esas Varas con fuego Llegó a entrar En contacto Pues recibió daño Y se perdió Ahora el power Por lo que Parece que Va a estar yendo Muy safe En la final De este nivel Parece que no lo quiere repetir Mientras tanto Super Sonic Está en el castillo Del cuarto mundo El cual es El primer castillo En forma de laberinto En donde Si no vamos Por la ruta Que se debería tomar Pues simplemente El nivel Va a entrar en un loop Y no lo vamos a poder Terminando Vamos a sacar A Super Sonic Se tomó algo de tiempo Para derrotar Correctamente a Bowser Y también Bowser Ha sido derrotado En la batalla De Niame Quien se moverá Al tercer mundo Mientras Son Personic Ya ha completado La mitad del juego Hay una diferencia De dos mundos Entre los dos chicos Y ahora Vamos por un momento Muy peligroso En la batalla De Niame Casi se la día Con Con esos paratrupas Que no le dejaban Agarrar el aire Y parece que Ahora jugará Un poquito safe Ya que Va a aparecer Va a ir por Por la flor de fuego O probablemente Vaya por la estrella Aquí Que sería Una estrategia Muy safe Para él Ha optado Por no hacerlo Y simplemente Sigue adelante Mientras tanto Super Sonic Inicia con otro Y family Nivel de Warpless El 5-2 Vemos que La bullet bill Al inicio Para él No fue Demasiado troll Fue algo Algo en lo que No tuvo Detalle alguno No llegó A ser disparada Hasta bullet bill Que a veces Es medio troll Y vemos Que ha tenido Una muy Muy buena ejecución De nivel Un poquito de lag Por varios elementos En pantalla Ha terminado 5-2 sin problemas Mientras que Niame Otra vez Obtiene Fuegos Artificiales Y parece Que el fantasma No acropió bien El timer De Niame Así que Vamos a acropiarlo De nuevo Mientras tanto Supersoning En el nivel 5-3 Otra vez Tenemos un flashback Del nivel 1-3 Y Ya ha recibido Daño Pero Tuvo que hacer Un sacrificio Ya que Tenía que deshacerse Un enemigo en pantalla Ya sea el paratrupa O el Goomba Porque Por la cantidad De enemigos en pantalla La segunda plataforma No iba a spawnear Por lo cual Pues simplemente Tendría que Forzarse a morir Ya que No puede Regresar No puede Ir para atrás En la pantalla Porque el juego Es algo que No lo permitía Y hola a todos En el chat Esperando que Estén disfrutando De este encuentro Ahora Supersonic Pues bueno Se las va a tener Que ingeniar Porque en el mundo 6 Empezando Bueno Empezando el mundo 6 Es un mundo Muy importante En donde vas a querer Tener los power-ups Sobre todo En el nivel 6-2 En el nivel 6-1 Podemos grindear Pero va a estar Laquito Haciendo de las suyas Así que Vamos a ver Cómo se porta Nuestro amigo Que nos avienta Los spainies Desde el cielo Para evitar Que podamos Progresar Debidamente Empezamos Con el grindeo De power-ups Por parte De los dos chicos Vamos bien Y parece que Bueno Supersonic Ha decidido No tomar tiempo Para deshacerse De laquito Ambos chicos Están en la pace Del Super Mario Ahora Supersonic Tiene el poder De nuevo Fue Ok Ese fue un movimiento Muy riesgoso Pasar entre esos dos Spainies Pero afortunadamente No llegó a entrar En contacto Ninguno Vemos una pequeña Ralentización De movimientos Por parte de Sonic En la parte Final del nivel Para no terminar El timer En un 3 Y así poder Evitar Los juegos Artificiales Muy bien Pensado Vemos que Un porobuf Fue troll Con Niameg En el tercer Castillo Del juego Y ahora Supersonic Se abre paso En el nivel 6-2 Un nivel Lleno De plantas Pirañas Y en donde Para querer Tener que ir Rápido Vas a querer Tener los Power-ups Como estamos Viendo en este Respecto Que la flor De fuego Hace que Nosotros Podamos ir Como Pedro Por su casa Mientras que Niameg Se tiene que mover Un poquito Seguro Y falló En el salto En el que Trataba De llegar A la plataforma Que estaba Encima de Bowser Haciendo que Entra en contacto Con este Y perdiera Una vida Lo malo Ahorita Para Niameg Es que Solamente Le queda Una vida Así que Si no completa Este nivel Y llega a morir Tendrá que empezar De cero Desde el mundo 3 Y esto Le dará Aún más Ventajas Super Sonic El cual Ya se encuentra En el tercer Nivel Del sexto Mundo Y ahora Vamos a tener Que lidiar Con estas Bullet Bills Que quien sabe Donde salen O por qué Salen Pero Están aquí Para detenernos No ha sido Esto un problema Para Super Sonic Terminando con Un 2 En el timer Muy bien ejecutado Vemos que Niameg Tuvo detalles Para mantener El power up En la batalla Contra Bowser Pero al menos Miren esto Ha completado El nivel Sin ningún problema Lo mejor Para Niameg Sería que Empezando Este cuarto Mundo Perdiera la única Actividad Que tiene Y utilizar El código Del continuo Para hacer Un refill De vidas No creo Que lo vaya a hacer Porque anteriormente Estaba en la estación Simlac Lo hizo Bueno Llegó a morir No sé si esto Lo hizo a propósito Porque pareciera que no Pero pues parece que sí Y ocupará esto a su favor Porque podrá tener Un refill de vidas Y pues empezará Desde el mundo 4 Y ahora también Super Sonic Ha lidiado con El sexto Bowser falso Que también Nos avienta Uno que otro Martichito Y ahora vamos Con el mundo 7 Más bullet bills A la carta Mientras tanto Unos pequeños flashbacks De Lenny percent Por parte de Niameg Y ahora sí Este sí es flashback Flashback Considerando que No tiene ningún power up Mientras tanto Bueno Super Sonic No tuvo ningún detalle Para poder pasar Por el nivel 7 Bueno Que a veces también Por la carta De Lenny Que vemos en pantalla Puede ser algo Complicado De llegar a completar En alguna que otra ocasión Y ahora Vámonos a nadar Otra vez Y vamos por más Pescado frito Mientras los dos Runners Entran a una tubería Uno va para el agua Otro va para El subterráneo Y otra vez Empezamos con más Items Por TNM Mientras tanto Super Sonic Está tratando De evitar Entrar en contacto Con los Bloopers Los cuales Pues bueno Aquí llegan A aparecer más Llegan a ser Un poquito más Troll Para poder Completar el nivel Y pues bueno Los chip chips No son La gran cosa De llegar a evitar Pero tampoco Hay que estar Muy safe Y vemos que Hablando de estar Seguro Pues Niamh Ha tomado un poquito Safe El nivel 4-2 Para completarlo Y lo ha terminado Pero con un Uno en el timer Esto le va a dar Un fuego artificial Y va a hacer que Pierda un poquito Más de tiempo Mientras tanto Van casi Sincronizados En la forma en la que Los dos sacaban Los niveles Digo casi Porque la verdad No lo es Aunque si lo pareciera Y empezamos con el Tercer nivel Del séptimo mundo Tenemos otro Flashback del 2-3 Solo que ahora Van a ver Más chip chips Que van a estar Haciendo De las suyas Y me parece Que las plataformas En donde Mario Puede caminar Han sido Reducidas de tamaño Y hablando de Plataformas en la También ahora Niamh Que está en el Nivel 4-3 Donde está lidiando También Con las mencionadas Plataformas Y vemos que Otra vez nos quieren Engañar Y pareciera Que están terminando De forma Sincronizada Pero pues Obviamente No es así Pero Lo que si es Correcto Es que ambos Ahora van a ir A los castillos Y vemos que Niamh Falló con el input Inicial Aquí en este nivel Haciendo que Bueno Previniendo que Mario Pudiera saltar Debidamente Y cayó directamente En la lava Haciendo que Llegará a perder Algo de tiempo Mientras tanto Supersonic Está en el Segundo castillo Que es un laberinto En nivel 7-4 Ha logrado evitar Sin problemas A otro Bowser falso Y vámonos Al último mundo Ya Supersonic Está cerca De terminar La carrera Tendrán que pasar Muchos errores Masivos Para que Niamh Tuviera la oportunidad De poder hacer El remonte Pero aún así Esperamos que Niamh Pueda terminar Con un buen tiempo Ya que si está Teniendo una gran cantidad De dificultades A lo largo de esta run Y ahora Ha sido el turno De Niamh De completar La primera Mitad Del juego Y ahora nos vamos Con Supersonic Que ya está Iniciando con el mundo 8 Y algo que hay que Destacar aquí Es que si por alguna razón Supersonic Llegase a perder El power Pues si llegara A recibir daño Y llegara a morir Pues bueno Simplemente es tomar Las Strata Lending Percent Vámonos un poquito Seguros con Niamh Que ha decidido Tomar la estrella Del 5-1 Pero no le bastó Lo suficiente Porque calculó Mal el salto Que tenía que dar Haciendo que cayera Directamente Al vacío Y vemos que Tratando de moverse Una vez que tuvo El respawn Pues bueno Apareció una bullet build Y bueno Viendo que ya no tenía vidas Probablemente Hizo esto a propósito Para poder usar El código del continue Así que vamos a iniciar Con el mundo 5 Mientras tanto Supersonic Se encuentra En el segundo mundo Del mundo final Del mundo 8 Ahora van a ver Más bullet build Bueno Otra sección Con más bullet builds Que nos van a estar Tratando de hacer La vida de cuadritos Y también Uno que otro espacio Que pareciera imposible De llegar a saltar Porque no podríamos Llegar debidamente Y ahora Vamos a ver Que otros problemitas Podrían llegar Para Supersonic Y es que El nivel 8 3 Como vimos Ya empezó a cerrar De las suyas Una bullet build Fue troll con él Y ha llegado a morir Al entrar en contacto Con uno de los martillos De los Hammer Bros Y es que este es el problema Principal que tiene este nivel Los Hammer Bros Que A veces La posición que llegan A tener en pantalla Puede o no ser buena Tenemos que andar Atinando muy bien Nuestro salto Vemos que Supersonic Otra vez llegó a morir Lamentablemente Todavía le quedan dos vidas Así que Puede llegar a serlo Lo más seguro Es que vaya a ir Por las strats De ni per se No creo que vaya a ir Por ítems En este nivel Además de que Bueno Uno va a tardar Ya tuvo un mejor spawn Con los Hammer Bros Que estuvieron en una parte superior Dándole un buen espacio Para seguir caminando Y ahora Bueno Regresando brevemente A Minyamek Ha completado ya La primera mitad Del quinto mundo Y vemos que En este tercer intento Como algunos dicen La buena La tercera es la vencida Fue la buena Supersonic Luego completar El nivel 8-3 Y ahora Vámonos al castillo Final del juego Para por fin Rescatar a la princesa Mientras tanto Minyamek Ahora está en el nivel 5-3 Variación del 1-3 Pero ahora Con muchas bullet bills Ha derrotado A los enemigos en batalla Para reducir los elementos En la misma Y hacer que la segunda Plataforma Llegar a spawnear Y ahora tocará turno Para que inicie con el Quinto castillo del juego Mientras que Supersonic está en el Octavo y final Y que en cierta forma Este es un castillo Que se puede considerar Como un laberinto Pero aquí hay tuberías Que nosotros tenemos que tomar Vamos a hacer un pequeño Grunwarp Por parte de Supersonic Ya que no se supone Que es La tubería en la que Tenemos que haber entrado Tenemos que entrar en una Más adelante Pero Confundiendo un poquito El juego Podemos hacer que Nosotros Nos vayamos a la siguiente zona Que es la zona acuática De este nivel En donde Se supone que no Debe haber tomado Esa tubería Para ir ahí Pero ya ven Como es la gente Con este juego Y vemos que Ha perdido otra vida Esa afortunadamente En la zona acuática Ahora Supersonic Tiene que ser Muy cuidadoso Por el hecho De que Ya le queda Una sola vida Mientras tanto Nia Mech Volvió a batallar Estando con Bowser En este quinto castillo Vemos que Los Los saltos En el pixel 16 Para Supersonic No son un problema Porque Lo ha logrado hacer Por segunda vez Consecutiva En este último castillo Y ahora Simplemente se encuentra Nadando En la sección Previa A la sección Final del juego Ahora si Esperemos que no tenga Ningún momento Desafortunado Ok Muy bien Supersonic Lo pensaste bien Ahí prefirió Frenar un poco Para llegar a Saltar encima De Bueno Para llegar a Tocar el El hacha Y con eso ya Terminar el juego Lo hizo muy bien Fue una strat Safe Porque no quiso arriesgarse A saltar encima De No quiso arriesgarse A saltar encima De Bowser Mejor espero Que se saltara Para poder Progresar Y le damos un gran GG a él Que ha terminado Y pues bueno Ahora es el turno De Niamh Que pues bueno Ha empezado el mundo Sello A morir Y prefiere mejor Quitarse La vida que le quedaba En el juego Para así poder Utilizar otra vez El código El continue Y poder Proceder A Iniciar de cero Iniciar con más vidas Vemos que Desafortunadamente Ha llegado A morir Otra vez Esto es algo Muy malo Y pues bueno Super Sonic Terminando con un tiempo De 20 minutos Y 33 segundos Vemos que tratando De agarrar los ítems Otra vez Niamh Se ha liado Y pues bueno Ahora otra vez Le queda una sola vida Y lo que no sabemos Es si va a continuar O si va a ser un forfeit Parece que va a continuar Ha decidido perder Otra vez Las vidas Que les quedaban Y pues bueno De aquí Procede a usar El continue Otra vez Para continuar Ok Parece que va A seguir En este caso Y bueno Como es costumbre Aquí Pues no va a haber Pues no va a haber Entrevista En español Así que Yendo brevemente A La clasificación De grupos Con esto Super Sonic Tiene su primer Punto En el grupo Dave Todavía faltaría Que tuviera Matches Contra UTK Y London B También Niamh Faltaría que se enfrente Contra UTK Y London B Y con esto Pues obviamente Ya iríamos teniendo Más puntos Para cerrar Este grupo Con lo cual Bueno De momento Le damos un gran GG A Super Sonic Y parece que Niamh Va A seguir Continuando Va Bueno Va a continuar Esto habla Muy bien De él Porque nos Ha optado Por no Por no detenerse Pero bueno Aquí venimos Al problema De lo que había Mencionado anteriormente Que En el nivel 6 Hay una gran cantidad De plantas pirañas Lo que vas a querer Aquí es Pues Pero que Preferirías Tener un power up Para poder Bueno En este caso La pleno juego Para poder Hacerte lo más rápido posible De Los enemigos Vemos que Tratando de derrotar Algunos otros Pues bueno No lo ha hecho bien Parece que desconocen Donde hay power ups Se va cerrando de buscar Y vemos que ahora Ha perdido otra vida Desafortunadamente No lo ha hecho No lo ha hecho Nada Y vemos que después de estar tomándose de una forma muy segura el mundo 6, Neamek, pues, lo ha logrado completar el nivel 6-2. Esperemos que le vaya bien en el siguiente mundo, porque si le va bien en el resto de este mundo y los mundos 7 y 8, podría sacar un pibí. Y es muy bueno, porque esos pibes de más de dos horas y están en el penúltimo lugar del leaderboard, lastimosamente. ¡Gracias! Y pues, de nueva cuenta, va a intentar empezar de nuevo en el mundo 6. Y pues, de nueva cuenta, vamos a ver cómo le va en el mundo 6. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vemos que está repitiendo otra vez el movimiento seguro, que, bueno, parece que no le pasó del todo porque llegó a calcular mal sus movimientos y esto, pues, lo que provocó fue que llegase a recibir daño por una planta piraña. Ahora tiene que moverse un poquito safe de nueva cuenta para poder pasar el nivel, aunque siento que se movió más rápido que en la ocasión pasada. Y bueno, el problema que le encuentra al nivel 6.3 es que tratar de jugar un poquito safe es un poquito complicado porque a veces estas plataformas de salto, como acabamos de ver con Niame, que tratar de calcular cómo moverte con ellas de forma lenta o de una forma segura podría llegar a complicar un poquito las cosas. Y bueno, después de perder una vida, ahora sí, vámonos al castillo número 6, al sexto castillo del juego. En donde ya no da cuenta vamos a estar teniendo un pequeño flashback del primer castillo, solo que habrá un poquito más complicado. Con unas cuantas diferencias, vemos que Niame ha optado por tomar el champiñón, pero ahora no sabe en qué momento moverse. Bueno, logró salir, pero recibió daño, así que fue algo de una pérdida de tiempo, que haya ido por élite. Pero bueno, eso ya fue un momento desafortunado, así que... Pues no esperaba eso, supone que se agarraba el power-up, era para estar un poquito más seguro, pero parece que no hizo bien el cálculo. Y ahora se enfrentará al Bowser falso, que empezará a aventar martillos. Casi yo creí que iba a entrar en contacto con Bowser, que Bowser lo iba a pisar, pero menuda suerte que tuvo, porque logró pasar sin ningún problema. Y ahora vámonos al mundo 7 por parte de Niame. Así que... Bueno, más festines de Bullet Bill, se trató de ir por el bloque de interrogación, pero una Bullet Bill fue troll, solo le queda una vida. Veremos si decide quitarse la vida por pósito, que se la va a quitar, para que con esto pueda otra vez utilizar el código del continuo e iniciar de cero... Bueno, iniciar de nueva cuenta el mundo 7, con el contador de vidas lleno. Esto, por si alguien tenía la duda, es completamente legal, y es permitido en las runs del juego, así que no existe ningún problema al respecto. Si algún runner, pues bueno, llega a usar el código del continuo. Y también llega a su alrededor. Yo creo que tried a terminar el mundo... Bueno, tratando de irme al nivel 7-1, pues de esa forma me tenía otra vez, volvió a tener complicaciones. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que va a suceder, si van a permitir que Niamec llegue a terminar, ya que está terminando la ventana de tiempo en la que voy a llegar a continuar en caso de que haya algo más programado, así que vamos a ver si se le da la oportunidad. Ok, parece que no hay nada más programado, así que tendrá que... Bueno, parece que sí va a poder terminar, esto va a ser bueno supongo yo. Y aquí es donde vamos al problema que les ven diciendo hace rato con Super Sonic, que los bloopers también suelen ser algo troll. Bueno, porque sí le complicó un poquito la existencia a Niamec, pero hey, mira esto, ha logrado completar sin detalles mayores este nivel. Y ahora vámonos al nivel 7-3, vamos a tener otra vez pescado frito, bueno, se supone que deberíamos tener, pero como no tenemos el power-up de la flor, pues simplemente vamos a tener que pasar. Aquí sí es un nivel muy riesgoso para ir por items, la verdad yo no le aconsejaría a Niamec que vaya por ellos. Pero bueno, tuvo suerte, tuvo suerte, tuvo suerte. Con los chips, porque a veces son algo troll cuando uno trata de tomar esa caja con el champiñón. No se agachó a tiempo, bueno, no saltó a tiempo, y el paratropa hizo de las suyas haciendo que perdiera Niamec otra vida. Y ahora spawnará desde el medio del nivel. Y vemos que desafortunadamente un chip-chip ha decidido ser troll, por lo cual, bueno, ahora ha perdido todas las vidas de nuevo, por lo cual tendrá que iniciar de nuevo desde el mundo 7. Pero bueno, vamos a... Bueno, con... Pues hay que decirlo, hay que saberlo denotar. En el caso de Niamec, pues bueno, está haciendo un gran esfuerzo para completar esto, pero también tenemos el gran ejemplo de que como al mismo juego puede ser troll con el jugador. Porque ahí ya, yo te doy cuenta, los Camer Bros hicieron de las suyas y le dijeron a Mario, sabes que tú no tienes poder aquí. Y otra vez lo han hecho, porque han logrado lanzarle otro martillo encima a Niamec, y ahora solo le queda una vida, por lo cual optará por simplemente perder... Perder la vida que le quedaba, e ir por el código del contín. Así que vamos Niamec, nosotros tenemos Feinty, y que podrás hacerlo. Ok, logró... Ok, no se... Logró agacharse el tiempo para evitar que reciba daño por los Bullet Bills, pero la Bullet Bill baja tenía que hacerle... O sea, tiene que hacerse la de todos, y ahora ese... Bueno, ese caparazón que él mismo lanzó, quizá no de forma voluntaria, llegó a molestar de nuevo. Y esto, pues bueno, provocó que llegara a perder otra vida, así que vamos por la segunda torna. Ok, trato de ir por la flor del juego, pero ya no podrá obtenerla, así que en su lugar simplemente va a volverse Super Mario. Ya que la Bullet Bill no se lo dejó al final del nivel, y ahora, pues bueno, otra vez no va a haber pescado frito bajo el agua, y eso va a ser bueno, porque es malo comer cuando uno está nadando. Porque ahora el nivel 7-2 volverá a ser el nivel 2-2, pero con más chip chips y más bloopers, así que más acción y más dificultad, la que vamos a tener dentro de los momentos con Niamec. Y de nada cuenta, los bloopers no lo están jugando bien a Niamec, porque se pone en una posición muy comprometedora en la cual no puede avanzar con gran facilidad. Y aquí vemos a la mala combinación de enemigos, los bloopers, los chips chips andaban frenando al paso y ahora los bloopers se están tratando de encerrar a Niamec. Menuda suerte la del par, logrará escapar, pero parece que no fue del todo necesario, porque de todas formas, un blooper fue troll y le hizo daño. Ahora Niamec debes tener mucho, pero mucho cuidado con sus movimientos. En definitiva, ese blooper no está ayudando mucho. Niamec debes tener mucho, pero no lo han logrado, han logrado completar el segundo nivel del mundo 7, y pues ahora nos vemos al nivel 7-13, en donde esperemos que ahora se pueda redimir, porque ya había que pasar este nivel, pero llegó a perder todas sus vidas porque los chip chips así lo decidieron. Ok, parece que se está moviendo muy safe, ya no quiere arriesgarse tanto como en algunas ocasiones pasadas. Va a ir por el champiñón, falla en tratar de agarrar el champiñón, así que bueno, ni modo, ni modo mijo, pa'lante, sígale, vamos pa' delante. Y ahora al mundo 7-4 vemos que, bueno, otra vez se le resbaló el dedo a Niamec, tratando de completar este video. Y ahora está en su última vida, por lo cual, pues bueno, tendrá que jugar de una forma muy safe. Pero, ¿qué estás haciendo? Ok. Niamec. Ah, sí no se completa esto, Niamec. Sigue adelante, sigue adelante, es que ya no vuelve a saltar, muy bien, muy bien. Es que no es por ahí, creo que era por abajo, ¿no? No, sí es por ahí. Ok, parece que Niamec está teniendo problemas con el laberinto. Es que es abajo, en medio, arriba, creo. No sé, tiene rato que nos fue esta cosa. Perfecto, lo ha logrado. Y ahora está en el segundo loop. Ahora tiene que tener mucho cuidado porque tiene que ir otra vez en medio. Tiene que ir por el medio, pero hay ciertos puntos en donde sí se mueve, entra el loop incorrecto. Y, bueno, lo ha logrado. Ahora solamente tiene que sobrevivir a Bowser y todo va a estar bien. Perfecto, tenemos el mundo ocho con Niamec. Aquí lo que tendría que hacer ahora sería que al empezar el siguiente mundo, él llegase a perder una vida. Y con esto, pues bueno, simplemente ya hacer un refill que yo considero que ya sería lo más apropiado. Y, en efecto, va a aprovechar el Data Views para poder así utilizar el Continuum. Y, bueno, doña María, vamos a empezar ahora sí con el mundo ocho y Flashback de Lenny Percent. La verdad no sé qué tanta práctica tenga Niamec con la ruta de Lenny Percent. Pero, pues, esperemos que no le vaya tan mal. Porque, de hecho, va en una buena PvP, donde podría ahorrar más de dos horas. Y probablemente va a operar a Fantasma, que tiene un 46, pero bueno, Fantasma no se ha puesto a ir en el juego y un día lo va a hacer. Pero ese día no es hoy. Uy, casi llega a recibir daño, señores. Esto, la verdad, como que sí paralizó un poquito al fantasma y le puso los pelos de punta. Y otra vez casi llega a estar Niamec en una gran situación al haber tirado... ...es a ese Koopa Troopa que se encontraba encerrado. Porque por un movimiento en falso y pudo haber llegado a perder... ...la... ...pudo haber llegado a perder una vida. Y es que, al igual que en los castillos, todo el mundo ocho no tiene estos Checkpoint Flags. Así que, si llega a morir... ...perdón. Si llega a morir, pues bueno, simplemente... ...tiene que pesar de cero. Y ahora fue un... ...paratrupa al que le jugó chueco a Niamec. De hecho, ahí hay una vida. Podría ser que Niamec trate de ir por ella en esta... ...bueno, ya que ahora... ...a este... ...falla de nuevo. Puede que ahorita... ...sería ideal que Niamec tratara de agarrar esa vida. Perderá un poco más de tiempo, pero será un poco safe. Ignora la vida y sigue adelante. Va a arriesgarse de nuevo. Impro crank si no. ...oye, ni xa. ...oye, ni que cuesta. Tratando de moverse... ...ha recibido otro poco de daño. Y ahora vámonos al 8-3. Y lo malo es que solamente le queda una vida Esto podría complicar mucho la situación Si llegase a morir de nuevo Tendría que empezar de cero desde el mundo 8 Y es que ahora vamos a la parte complicada De los Hammer Bros Yo creí que sí le iban a dar Y no le dieron Ok, muy buena, va a ir por el champiñón Ahora ya puede estar un poquito más seguro Ay, Dios, yo creo que va a haber Bob de fantasmita Van a bopear al fantasma otra vez Entonces el fantasmita se tiene que poner aquí a endear esto Porque tiene un 46 y es un pibin muy malo Ahora vemos que esta combinación de Hammer Bros No es la mejor Así que, ok, ok Están en el medio, que son los dos Que son los dos, ok Está, ok, tratar de Que muy Casi, casi, casi lo logró Ok, casi se iba por la parte superior Está, bueno, aquí Niame que estaba tratando pues de evitar a estos chicos Para no recibir daño y mantener el champiñón Ya ahora parece que esto no fue posible Así que tendría que continuar de forma normal O quizá ahí no va a tomar el champiñón que se encuentra dentro Lo más seguro es que estaba tratando de evitarlos Para poder derrotarlos E ir por la flor de fuego Y lo logró Logró librarla muy bien Ahora, mucho cuidado en esta parte final Yo, ay, ya me estoy muy fartando aquí Creí que se iba a caer y iba a morir Pero sí, vámonos Último moon Último nivel Último castillo Con esto nos redimimos y terminamos el juego Mucho cuidado, Niame Mucho cuidado Porque puedes llegar a caer Casi, estuviste muy cerca Estuvo muy cerca de caer Afortunadamente no pasó eso Y ahora pues simplemente es momento de meternos en las tuberías Y completar este último laberinto Y va a ser un buen video para Niame Ok, como que ahí se le fue el avión Creí yo que iba a salir la planta pinaña Pero a partir de ese punto ya no sale esa tubería Así que era seguro que pudiera entrar Pero lo entiendo Ahorita los nervios podrían estar a tope para nuestro amigo No, Dios mío ¿Qué acabas de hacer? Niame No, por favor Dios, este va a ser un buen pibi para él Pero ha decidido continuar Y Dios no Ay, Dios mío ¿Por qué haces esto? Niame La tenía Pero por tratar de conservar los power-ups La dejo ir Helado Lo bueno es que Fantasma no va a ser evopeado Pero el lado malo es que esto Va a tomarle un poquito más de tiempo a Niame Y pues le habrá quitado una buena oportunidad De un 44-45 me parece O hasta un 46 Y probablemente esto vaya a un 50 O un low 49 Y pues Niame se decide A terminar A no tirar la toalla Va a intentar de nuevo A no tirar la toalla Si, han llegado más momentos desafortunados para Neamek, y preferirá volver a perder una vida. Bueno, pues simplemente no está dejando la ROM porque quiere seguir, quiere continuar y pues Bueno, en este caso ya no cuenta mucho el que termine la carrera o no, porque pues Super Sonic ya tiene un punto, pero pues volvemos a punto de que Neamek tiene un PB de casi 3 horas, así que pues supongo que está siguiendo pues para tener un PB. Y no se rinde, quiere seguir intentándolo. A pesar de que haya molido la posibilidad de tener un 40 y pico, ahora será un 50 y algo, si logra terminar todo bien. Para él. Vemos otra muerte desafortunada para nuestro amigo. Y volvemos al problema principal de morir en el mundo 8, tienes que empezar desde el inicio del nivel. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.